Entre las obras que tenemos aquí en el museo tenemos este óleo que se lo conoce como Tobías siendo acompañado por el arcángel San Rafael. En la dinastía angélica San Rafael es un arcángel conocido entre sus muchas dotes ser el ángel de la salud y sobre todo de él se deriva la famosa oración del ángel de la guarda precisamente porque San Rafael acompañó en su largo viaje a Tobías. El arcángel San Rafael siempre va a estar representado por su vara y sobre todo su túnica de color verde. También Tobías quien acompaña suele estar representado con un fordón en donde suele haber a veces un pescado o tal vez en su mano cargando un pequeño hígado de pescado.